Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a resolver esta aparentemente compleja ecuación y lo vamos a hacer utilizando algunos trucos basados en conceptos básicos del álgebra. En principio, esta función la hemos analizado en otros problemas. Te invito a que veas este video donde analizamos esa función. Resumiendo, fíjate, podemos hacer la gráfica de la función así. Y luego 100 estaría más o menos por acá. Ah, aquí estaría 1. Bueno, descubrimos que tiene una solución en los reales. Vamos a descubrirla. El truco que vamos a aplicar es el siguiente. Fíjate que aquí voy a elevar a la quinta. Aquí también tengo que elevar a la quinta para no alterar, por supuesto, la ecuación. Fíjate que al elevar a la quinta voy a generarme lo siguiente. En principio, si tú elevas a la quinta tendrías así, ¿verdad? Aplicando la propiedad de potencia de potencia. Esto. Se multiplican los exponentes. Este es el exponente de x. Y voy a multiplicar por 5. Pero esto yo lo puedo describir así. Es lo mismo porque la ronda de los factores no altera el producto. Entonces, mejor lo copio así. Y finalmente es lo mismo. Claro. Y al otro lado voy a obtener 100 elevado a la quinta. Muy bien. Ahora voy a darle otra forma a 100. Claro, porque tú dices 100. Por supuesto que es 10 al cuadrado. Así es que en vez de 100 voy a poner 10 al cuadrado. Borramos aquí el 100 y voy a poner 10 al cuadrado. Creo que ya nos damos cuenta de lo que va a pasar. Aquí vuelvo a copiar. x a la quinta elevado a la x a la quinta. Y aquí por supuesto es 10. Y multiplico los exponentes. Potencia de potencia. 2 por 5 es 10. Por lo tanto, puedo utilizar la siguiente idea. Fíjate que las bases son iguales y aquí también los exponentes. Entonces yo puedo decir rápidamente que x a la quinta es 10 nada más. Y como yo quiero x, como está elevado a la quinta, bueno, le saco la raíz quinta nada más. Raíz quinta de 10. Y esa es la solución. Nada más. En los reales por supuesto. Bueno, aproximadamente si utilizas tu calculadora, lo puedes comprobar con una calculadora científica. 1,58, 4, 8, bueno, y así. ¿Listo? Recuerden que la práctica hace al maestro. Hasta pronto.